¿Qué pasó gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Street Fighter Duel. Les voy a mostrar qué equipo usé y cómo pasé el 20-40. Si no han visto cómo pasé el 19-40 y están notados en ese, también hay video. Para cuando salga este video el otro ya salió. Pero ahorita, al momento de esta grabación, todavía no ha salido, entonces... Vamos a ver cómo fue que se pasó. Todo se pasó en manual y el equipo que se utilizó fue Bison, Matryu, Chun-Li y Beast Sanjev. Así, en esta velocidad lo jugamos, aguantamos, aguantamos, aguantamos. En el segundo, 83. Cambiado al segundo, 82. Activamos y interrumpimos el primer combo. Ese es básico, esa interrupción es básica si no nos desarman luego, luego. Empiezo con la curación. Y después de la curación, empiezo con la quemadura. Bueno, pego con la quemadura, el EX Move de quemadura. Ya aparece entonces, solo quedan Yen y Gile. Y después uso aquí la interrupción Ninjitsu. Rara esa. Y después pego en área para esquivar a Yen con Chun-Li. Y listo, se acabó. Espero que más o menos se haya entendido cómo fue que se pasó. Si no, repítanlo ahí muchas veces y listo. Espero que les haya servido el video. Recuerden darle like, suscribirse, prender campanita, todo eso. Y pónganme en los comentarios si lo pudieron pasar o no. Nos vemos en el próximo video o en el próximo directo. Bye, bye.